Nuevos acuerdos de productividad al cliente, diseñados con el objetivo de realizar diagnósticos de las diferentes operaciones, maximizar los beneficios, generar ahorros e impactos positivos. Nuestras distintas soluciones de rentabilidad se enfocan en las principales variables que impactan la productividad de nuestros clientes. Gracias a ello, tenemos un plan que satisface cada tipo de necesidad, apuntando a la mejora continua en sus operaciones. Tenemos cuatro planes desarrollados para aumentar la rentabilidad de tu operación. Plan 1. Reconocer. Con el plan 1 podrás descubrir y comprender el comportamiento y la tendencia de los principales indicadores de tus equipos, como por ejemplo, horas de uso mensuales, ralentí, consumo de combustible, eventos y tendrás una clasificación en indicadores de productividad. Podrás ver los equipos desconectados y conectados sin reportar y podrás identificar oportunidades de capacitación y de mejora. Podrás tener acceso a toda esta información de valor en el módulo de productividad en Ferreinet. Este plan es gratuito y es la manera ideal de ingresar a una nueva era en la gestión de tu flota, a partir de conectar tus equipos y acceder a la información que necesitas para tomar las decisiones correctas para elevar tu productividad, ahorro y rentabilidad. Plan 2. Aprender. Con el plan 2 tendrás acceso a capacitaciones de dos enfoques. Capacitación enfocada en operadores. Consta de cinco niveles y busca entregar a los operadores un mayor conocimiento de la operatividad y uso de los equipos. Capacitación enfocada en productividad. Consta de tres niveles enfocados y busca entrenar a las diferentes áreas involucradas en la ejecución de un proyecto en temas de mejora continua, uso de los manuales y diferentes plataformas disponibles. Plan 3. Aplicar. Con el plan 3 podrás optimizar el desempeño de tus equipos gracias a la asesoría de nuestro equipo de productividad. Contamos con cuatro asesorías distintas. Asesoría de productividad remota. Acoplamiento de flota. Estudio de productividad Light On Site. Y un estudio de productividad completo, donde evaluaremos tu flota de equipos con mayor profundidad en los indicadores de tu operación. Además, obtendrás un informe completo del diagnóstico. Las oportunidades de mejora encontradas y ahorros esperados. Plan 4. Gestionar. En el plan 4, solo tendrás que administrar y gestionar, ya que nosotros realizaremos el monitoreo y reporte diario de tu flota para que tengas una gestión eficiente de productividad y obtengas los menores costos de operación posibles. Aumenta la rentabilidad de tu operación con los acuerdos de productividad al cliente que tenemos para ti. Puedes adquirir tu plan comunicándote con tu asesor comercial. Puedes adquirir tu plan comunicación. Puedes conduintendent Gracias.